El mar significa mucho para mí, me acuerdo desde niño ir con mi familia, disfrutar el rato, comer unos pocos de sándwiches, unos juguitos con mi familia, disfrutar el tiempo y es algo muy especial poder tener en la playa, el mar cerca de nosotros y tenemos que cuidarlo, lo más importante. Cada segundo respiro es generado por el océano, debemos proteger el océano, nuestras vidas dependen de él. Todos debemos tomar acción y somos fuertes cuando estamos unidos. Únanse a esta aventura, cada pedazo de plástico todavía existe, millones de toneladas de plástico entran al océano cada año. Nadie puede hacer todo, pero todos podemos hacer algo. Puedes empezar con evitar el uso de plástico innecesario. ¡Gracias!